Bienvenidos a todos al video del día de hoy, espero que estén bastante pero bastante bien. Como ya saben yo a veces tengo ideas locas y a veces hago cosas que nadie ha hecho, la verdad es que no tengo ni idea si alguien más ha hecho un video acerca de este tema, no tengo ni la más mínima idea si alguien ha hecho algo parecido, pero es que es un tema muy fácil de explicar, y que puede ser que muchas personas ni siquiera se hayan dado cuenta de unos cuantos detalles que les voy a decir en este video, la verdad es que es un tema muy interesante y que no he visto a nadie hablar, o sea no he visto a nadie hablar acerca de esto en Twitter y demás lugares donde está la comunidad de Bruy, pero bueno para quien no haya leído el título del video es porque esta Brandy no tiene canas cuando es más grande que esta Chiri, o porque el tío Raph tiene tan pocas canas y siendo el hermano mayor de este Stripe y Bandit, ya que ellos si tienen bastantes, todo lo que voy a decir en este video es a base de mi y de mis ideas, es una suposición mía de por qué algunos personajes tienen canas y algunos otros no, espero y en verdad les guste el video del día de hoy, también quiero avisar que el podcast se sube este sábado, el primer Bruyka se sube este sábado por si lo quieren ver, es este sábado 16 de diciembre, pero si eres miembro del canal, este mismo jueves tendrás el podcast adelantado, con tan solo unirte a las membresías de menor costo, podrás tener beneficios, como ver videos antes que nadie, también abrí un grupo de difusión en Whatsapp, por si se quieren unir, está en la descripción, únete de paso al Discord de la comunidad de Bruyka, igualmente está en la descripción de este mismo video, y acuérdate de dejar tu like y de suscribirte, como ya saben las intros que llego a hacer son de 2 minutos, si no te gustan las puedes adelantar, no te preocupes, siempre empiezo por el minuto 2 más o menos, así que nada, ahora sí sin nada más que decir, yo creo que es momento de ir comenzando con el video del día de hoy, espero y les guste, comencemos, ok, pues muy bien, comencemos, como les acabo de decir, vamos a hablar acerca de algunos personajes que tienen canas, y algunos otros que no, nos vamos a enfocar más en personajes que tienen algún protagonismo en algún capítulo, o sea personajes que no simplemente aparecieron de fondo en un capítulo, o que tomaron protagonismo en un solo episodio, sino que personajes que son algo recurrentes en la trama, y voy a dar la explicación de por qué esta Chiri y este Bandit no tenían canas cuando eran jóvenes, o sea cuando recién tuvieron a esta Bruy, y por qué unos cuantos años después, o sea unos 5 o 6 años después, les salieron canas, y creo que con esto podríamos comenzar el tema del día de hoy, comencemos con los personajes canosos de la serie, es un poquito extraño decirlo de esta manera, pero es lo que es, ya son algo viejos, obviamente vamos a empezar con este Bandit y Chiri, puesto que estos dos como estamos viendo ahora mismo, tienen canas hasta para llevar, y no lo digo de mala manera obviamente, Chiri canosa está muy bonita, de hecho si nos damos cuenta, este Bandit está mucho más canoso que esta Chiri, ya que Bandit tiene los dos lados de la cara canosos, y Chiri solo uno, aparte Bandit tiene canas hasta en la cola, o sea en su cola de perro, no mal interpreten, es cierto, casi no me acordaba, pero también este Bandit, aunque no se ven casi, tienen también canas en la boca, en el hocico tiene canas, Bandit es un 80% canas, parece que me estoy burlando de Bandit, pero no, ok, respetemos, respetemos al canoso de Bandit, ok, otros dos canosos, igualmente son, la abuela Nana, y este Bob, Chris Nana y el abuelo Bob, tampoco son tan canosos, si los compramos con Bandit, o sea, Bandit es un poquito menos canoso, que estos dos, y se preguntarán, ¿por qué Bandit es tan canoso, si ni siquiera tendrá la mitad de la edad de estos dos? Que el abuelo Bob y Chris Nana, no te preocupes, que ahorita te lo respondo, siguiendo con personajes canosos, obviamente no podía faltar el abuelo Mort, y vamos con lo mismo, sé que parece que le estoy tirando hate, a este Bandit en este video, pero no, Bandit me cae muy bien, es, creo que el mejor padre que he visto, tanto como en caricatura, como en la vida real, es el mejor padre que he visto en mi vida, pero es impresionante, y no me dejarán mentir, no mientan ustedes, es impresionante que este Mort, tenga prácticamente las mismas canas, que este Bandit, y tal vez se lleven hasta 30 años de diferencia, o hasta más, pero eso sí, el abuelo Mort, sí se ve un poquito más, bueno, se ve mucho más viejo que Bandit, ahora sí, pasemos con los siguientes personajes, que obviamente son, esta Trixie, y este Stripe, es un poquito extraño, hacer un video, acerca de las canas, de los personajes, o sea, imagínate todo lo que tuviste que hacer, en esta vida, todo lo que te trajo, hasta este video, en este, preciso momento, muchas gracias, muchas gracias, por estarlo viendo, te quiero mucho, ok, prosiguiendo con este Stripe, y esta Trixie, Trixie tiene un poquito, de menos canas, que esta Chiri, y Stripe, igual con Bandit, tiene un poquito, menos de canas, que él, la diferencia, tampoco es tanta, el siguiente es Pat, y como vemos, Pat, tiene realmente, muy pocas canas, ahora comparemos a Pat, con las canas, de este Ralph, Ralph, aún, tiene menos canas, que este Pat, y la última comparación, va a ser, sobre las maestras, de Bruey, la maestra Calyxo, y la maestra, de esta Bingo, que no sé cómo se llama, la verdad, simplemente me encontré, que tenía la imagen, de la maestra de Bingo, realmente, ellas dos, tienen muy, pero que muy pocas canas, ni siquiera se llega a notar, a sin prevista, y con Calyxo, solo lo notas, y le pones mucha atención, a su pelaje, pero bueno, pasemos con los personajes, no canosos, de esta serie, y son pocos, o sea, son los que yo me encontré, lo que, los que por lo menos, yo me acuerdo, ok, sé que tal vez, habrán más, pero son por lo menos, los que yo me acuerdo, la primera, obviamente, es Brandy, que si se acuerdan, es la hermana mayor, de esta Chiri, y pues no tiene sentido, que esta Brandy, siendo la hermana mayor, no tenga canas, ni una sola, y esta Chiri sí, es que Brandy, se ve súper joven, la siguiente, en esta pequeña lista, es Frisky, ya que como vemos, ella está impecable, de canas, tal vez se cuida mucho, el peraje, no sé, pero pues, está limpia, limpia de canas, y la última, es esta Wendy, que de Wendy, no nos confiemos, ya que Wendy, se pudo haber teñido, o algo así, ya que Wendy, aparenta, que no tiene canas, pongamos a Wendy, en dudoso, y si se dieron cuenta, con lo que acabamos de ver, es que la mayoría, de personajes, que tienen canas, es porque conviven, con niños, o tienen hijos, exceptuando, al tío Raph, que él sí tiene canas, por viejo, por ya estar, un poquito mayor, y por qué le salieron canas, a Bandit, Chiri, Trixie, y Stripe, la respuesta, es muy sencilla, y es por estrés, si nos acordamos, en el capítulo, número 47, de la segunda temporada, titulado, carreras de bebés, vemos a una Chiri, más joven, con una Bruy, más pequeña, una Bruy, de apenas, unos cuantos meses, que es lo que pasa, que aquí vemos, a una Chiri, mucho más joven, sin canas, que apenas, y empezaba a ser madre, y que quería, que su hija, fuera prácticamente, super dotada, quería que esta Bruy, fuera la más inteligente, entre todos los bebés, que, que, que habían, quería que esta Bruy, se sentara antes de tiempo, que gateara antes de tiempo, que caminara, antes de tiempo, y este Bandit, igual se esforzaba mucho, Bandit estaba ahí, en medio de la noche, durmiendo a Bruy, poniéndose la cangurera, para bebés, prácticamente, esta Chiri, quería ser, una madre exigente, con, su hija, de apenas un año, o menos de un año, y pues, gracias a todo, este estrés, es por lo que esta Chiri, llega a tener canas, y porque Bandit, tiene muchas más canas, que Chiri, pues también, es algo muy sencillo, de explicar, y es porque, mayormente, este Bandit, juega con la chica, juega todo el tiempo, con ellas, o bueno, mayormente, es el, el que juega, Chiri, llega a jugar, algunas veces, pero no tanto, como este, este Bandit, mayormente, él también, las saca a pasear, y pues, debe de estar atento, a todo lo que hagan ellas, y eso, quieras o no, es un pequeño estrés, jugar, ver que no se lastimen, etc, tal vez, Pat, tiene menos canas, ya que tiene solo un hijo, tal vez, puede ser, Stripe y Trixie, tal vez, tienen menos canas, porque, no sé, Muffy, ni esta, que esta, Blue y Bingo, tal vez, cuando crezcan ellas, a esta, a Trixie y Stripe, le salgan más canas, aquí podemos teorizar, que tal vez, esta Calyxio, no tiene hijos, ya que, pues, no tiene muchas canas, tiene unas cuantas, y supongo, que serán por cuidar niños, porque, en realidad, esta Calyxio, es muy tranquila, se le ve una chica, muy, pero que muy tranquila, y pues, bueno, esta es la respuesta, no es que esta, Chiri y Bandit, estén viejos, y por eso, le salgan canas, tampoco es que estén tan viejos, no es por eso, es simplemente porque, en su vida, han vivido mucho estrés, aunque Brandy, yo creo que si, en su vida, la vida de Brandy, yo creo que si, ha vivido algo de estrés, pero no tanto, como tener un hijo, ya que si Brandy, hubiera tenido un hijo, yo creo que estaría, igual de canosa, pero como no ha tenido ninguno, supongo que por eso, se ve súper joven, si llegaste hasta esta parte del video, comenta Bandit, para saber si llegaste hasta acá, ya que al principio, abré, abré mucho de las canas de Bandit, como si lo odiaba, pero no, lo quiero mucho, quiero mucho a Bandit, me cae muy bien, acuerdate de dejar tu like, y de suscribirte, también te puedes unir, al grupo de Discord, de la comunidad de Bruy, que está abajo, en la descripción, de este video, espero y en verdad, les haya gustado, el video del día de hoy, a mi como ya saben, me encantó hacerlo, ahora si, sin nada más que decir, yo creo que es momento de ir terminando, con el video del día de hoy, nos vemos en el siguiente, en el siguiente video, muestro dibujos que me han hecho, perdón por no hacerlo, bye bye,